¿Deberías tener un flagback? ¿Te has preguntado si este es el trailer que más te conviene adquirir? Mi nombre es Luis Guillén, soy director de Dispatcher de Honte Logistics y aquí te voy a mostrar todos los pros y contras de este tipo de trailer en específico. Luego de eso, la decisión es toda tuya. Creo que podemos empezar hablando sobre el dinero. ¿Cuánto dinero produce un flagback? Creo que es la primera pregunta que viene a la mente de todos cuando hablamos de este tema. El flagback es un tipo de equipo que básicamente está realizando un promedio de entre $7,500 a $10,000 en un mercado actual. Eso sí, puedes llegar a hacer más de $10,000 cuando el mercado sube o si puedes realmente aprovechar al 100% la zona, la posición y la ubicación de tu camión. Sabiendo ya este precio bruto o total que podemos generar con este tipo de trailer, es importante tener en cuenta que el precio por milla, precio por milla que hace referencia o que nos va a dejar saber realmente cuál es la rentabilidad de este trailer como lo hemos visto en otro de nuestros videos. Si hablamos de precio por milla o Ray Per Mile como es mayormente conocido, primero que todo hay que tener en cuenta que sí, que varía. A veces es más, a veces es menos, temporadas, zonas, especificaciones. Primero que todo hay que tener en cuenta que es muy variable, que nunca vas a tener un precio por milla preciso. Aquí en Honte Logistics te estamos teniendo resultados con estos flagbacks superiores a $2.9 dólares por milla. Eso sí, incluyendo las millas vacías, no creas que te estamos ofreciendo solamente precio por milla. Las millas cargadas ya que tenemos claro que las millas vacías representan también para todos nuestros clientes y usuarios. Si quieres saber un aproximado de cuánto dinero bruto podrías hacer semanalmente con nuestros servicios, con nuestras estrategias y nuestra planificación, tomas este $2.9 dólares que te acabo de decir que estamos haciendo y multiplícalo por el número de millas que tú haces. De ahí el bruto dependerá de qué tanto quieres manejar, de qué tanto puedes manejar. Te podría decir que tenemos camiones girando alrededor de $10.000, $11.000 dólares, pero depende, como te acabo de decir, del número de millas que tú manejas. Hemos hecho hasta $15.000 dólares con un flatbed en una semana. Creo que es el mejor de los casos, si no estoy mal. Terminado ya el precio por milla, es importante también para todo el tipo de trailer saber identificar las temporadas y tener claras las temporadas. Y el flatbed no va a ser la excepción para esto. Más sin embargo, partiendo de que el flatbed es uno de los mercados más estables a nivel del trailer, a nivel de lo que es el negocio de transportes, diría que no nos enfoquemos tanto en qué temporadas son más altas o más bajas, sino que simplemente saber que tienen solo una temporada baja, que sería el mes de diciembre, más que todo la segunda mitad del mes de diciembre y la primera mitad del mes de enero. ¿Por qué? Porque sabemos que en el flatbed vamos a mover mucho material de construcción y sabemos que en este rango de fecha o en este laxo de tiempo, periodo de tiempo, es cuando la mayoría de las industrias constructoras o cualquier proyecto de construcción suelen dar el periodo vacacional a todos sus trabajadores, por lo cual, digamos, se paraliza en este punto. Punto importante, sí, muy delicado aquí, el tema de los conductores para el flatbed. Más allá de conseguir un conductor que pueda manejar, no se suelen conseguir conductores que realmente, digamos, estén aptos o estén dispuestos a realizar todas las labores, además de conducir, que requiere un flatbed. ¿Por qué? Porque en el flatbed vamos a necesitar tapar una lona que no es nada liviana, ni es sencilla de colocar, hay que amarrar, hay que poner cadenas, hay que realmente hacer un esfuerzo adicional a solo manejar, y esto va, digamos, por costo, o este peso, este trabajo, esta actividad, va a caer encima del chofer y sabemos que no muchos de ellos van a estar dispuestos a realizar este trabajo. Ya que hablamos de todo esto que va a necesitar hacer el chofer, como lo es tapar, amarrar, asegurar, todo este tipo de cosas, es importante dejar saber que el accesorio es de las cosas más vitales para el flatbed. ¿Por qué? Porque un soldado sin armas no va a la guerra, un soldado sin fusil no puede ir a la guerra y esto no aplica en ningún otro lado de la industria más que para un flatbed. Es importante al momento de pensar en adquirir este trailer, tener en cuenta todos los accesorios que debemos tener, como lo pueden ser cadenas para asegurar la carga, b-boards para que el extract no te maltrate la mercancía, las lonas para tapar, los accesorios para los rollos, todo este tipo de accesorios hay que tenerlos en cuenta y muy presentes, ya que sin ellos básicamente no vas a tener acceso a la mayor cantidad de cargas ni vas a poder realmente aprovechar todos estos precios o todo este rango de precios que te estamos ofreciendo aquí en Hotel Logite. A favor del flatbed también podemos tomar en cuenta lo que son las horas de recogida y entrega. ¿Por qué? Porque en la industria no va a haber nada más flexible que las recogidas en la entrega del flatbed. En su gran mayoría son por orden de llegada, es decir, first come, first set, el primero que llega, el primero son descargados. Llegas y haces tu fila. Adicional a eso, como les dije, maneja mucho lo que es la industria o la parte de la construcción, por lo cual tenemos acceso a lo que son job sites, a lugares crudos donde la gente está construyendo algo, con lo cual normalmente nos permiten básicamente avisar a qué horas nos van a llegar para ellos tener ahí el personal adecuado y la maquinaria para descargar. Eso siempre va a ser una ventaja, ya que te permites construir semanas más largas, aprovechar mejor tu tiempo, tu millas, tu descanso, porque no estás corriendo o con esta presión de que tienes que llegar a tal hora o tienes que descargar a tal hora o te están esperando hasta tal hora, porque es realmente bastante más flexible, tanto con el rango de hora como con el rango de día. La mayoría de las cargas te van a decir, recoge, necesito que la mercancía salga este día, pero puedes entregar en gran parte cualquier día de la semana en este rango de hora, entonces eso realmente nos da muchas libertades. Ya tienes la mayoría de los puntos, quieres comprar un flatbed, ¿cuánto te cuesta? Bueno, comprar un flatbed en el mercado actual te cuesta entre 25 mil y 60 mil dólares, depende del año, de las condiciones, del tamaño del flatbed, porque sabemos que hay de 48 pies y 53 pies, listo, ¿no lo quieres comprar? Bueno, para rentarlo, en el mercado actual están manejando precios de entre 700 y 1.200 dólares. Y sí, probablemente es el más económico a comparación de los otros tipos de trade en lo que se refiere a compra o renta del mismo, pero es básicamente el principio básico de cualquier mercado o de cualquier precio, oferta y demanda. No encuentras muchas personas que realmente quieren adquirir un flatbed por el trabajo que representa transportar sus cargas y en su mayoría van a ser owner-operators. Otro punto muy importante para tomar en cuenta al momento de adquirir cualquier trailer es el riesgo que lleva a transportar sus cargas. En este orden de ideas, diría que es un término medio el riesgo que corremos con las cargas del flatbed, ya que yo lo dividiría en dos factores principales. El más riesgoso de ellos probablemente serían las cargas sobredimensionadas o sobrepesadas que sabemos que se pueden transportar en un flatbed, pero de buenas a primeras les diría que no se las recomiendo. No se las recomiendo porque al final del día tú te das cuenta si comparamos riesgo-beneficio, realmente no pagan tanto como para tomar un riesgo como este. Como este, riesgo de tener un accidente, riesgo de perder más tiempo, tienes más factores influyentes como los escoltas que te van a ayudar a transportar esa carga, puentes... O sea, al final del día el costo-beneficio no lo justifica. Por otra parte, sí es importante tener en cuenta lo que es el riesgo de cómo se asegura la carga y que realmente estar seguro de que la carga está lo suficientemente bien asegurada, ya que sabemos que es una carga que probablemente va a ir expuesta a todo lo que es las condiciones climáticas o condiciones que podamos encontrar dentro de la carretera. Y la principal de los riesgos diría que es la lona. La lona sabemos que es la vida, o el tarp, es la vida de estos flatbeds. Y si hay que tener en cuenta, en cuenta, o hay que tener cuidado con dos cositas principales. La primera, obviamente, es que esté bien tapada. La carga siempre tiene que ir perfectamente tapada. Y la segunda, y es, diría yo, el mayor error de los novatos o el error más básico que puede cometer alguien, es este tema de destapar la carga. Muchachos, no podemos destapar la carga hasta que alguien del warehouse nos está recibiendo, hasta que alguien del warehouse lo autoriza, del receiver, o hasta que el mismo receiver lo hace. De resto, hay que esperar. Sé que muchas veces estamos apurados, queremos ganar tiempo, pero por querer hacer más, terminamos haciendo menos. Quitaste la lona antes que te recibieran, llovió, perdiste la carga. Quitaste la lona, no llovió, pero cuando la persona te va a recibir, te recibe, ve la carga destapada, él va a decir, la carga vino destapada. So, en este punto hay que tener bastante, bastante cuidado con esto. Y por último, si podemos hablar de lo que es el mantenimiento. En cuanto al mantenimiento de un flatbed, pues, obviamente en el camión no se separa, no se aleja mucho, no tiene ninguna, digamos, variable en cuanto a cualquier otro tipo de camión, más allá del mantenimiento, o trabajo que se puede hacer preventivo, correctivo, puntualmente. Aceite, goma, frenos, entre otros. Más sin embargo, en el tema de trailers, sí tenemos cierta ventaja. ¿Por qué? Porque mientras en los otros trailers tenemos cajas que requieren mantenimiento de pared, techo, máquina, computadora. Aquí básicamente solo tenemos que darle mantenimiento y reparación a un piso. A un piso que es una cama plana, como todos sabemos que es el flatbed. En ese punto, si tenemos algo de ventaja, o nos podemos ahorrar un poco de dinero. Pero, más sin embargo, es importante tener en cuenta el tema de los accesorios, como se lo mencioné anteriormente. Estos accesorios no son gratis, estos accesorios no son indestructibles. Eso sí hay que tener en cuenta lo que es el desgaste y el reemplazo periódico de todos esos accesorios, que sabemos que sin ellos no es mucho lo que vamos a hacer. Bueno, esto es básicamente todo lo que necesitas saber si estás pensando en adquirir un flatbed. Espero que te haya sido bastante útil la información. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo con tus amigos y darle a la campanita para que te avise cada vez y que tengamos nueva información para ti. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.